hola cómo están bienvenidos a otro vídeo más miren estas hermosas flores lo que nos regala la madre tierra pues a disfrutarlos voy a mandarles saludos a los que comentaron en el último vídeo saludos a jesús gonzález trabajos de campo agrícolas y elía marquez gracias por ver nuestros vídeos no se les olviden de darle un like y tampoco no se les olviden de comentar en este vídeo para mandarles saludos en el próximo vídeo aquí si hay duendes junto pues sí así me dio calor un poco ahorita ¿dónde están las flores? ¿brincamos? mira ahí hay un gato ¿qué triste? hay mucha basura y yo ni sé dónde vamos mira lo que dice ahí peligro estreno ah por el río vamos a ver si podemos llegar hasta allá estábamos paseando y vimos que había muchas flores ahí en las montañas paramos para ver si podemos ir y tomar unos vídeos para ustedes y también para tomar unas fotos a ver si está cerrado a ver a ver qué pasa miramos miramos está cerrado y para caminar hasta llamar tengo calor está precioso y y las montañas es allá ¿no? ¿flores no? sí pues trataremos otra ya nos cansamos pero caminamos bastante dejamos el carro hasta allá ajá no se ve porque está más tarde Y tú juntabas tus piedras Ay, ¿cómo se llaman estas flores? ¿Sí? Pero esta va a estar muy abajo Solamente nos bajamos Como pueden ver, ya se están alistando los soldados ¿Qué te quieren? ¡Ya! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh my God! Se fueron a brincar Mira, ahí en este estilo está manejando ¡Ay! Ay, el viento Seguimos caminando y no nos fuimos para atrás Vimos más flores aquí Y aquí es donde paramos por ahorita ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 No olviden darle un like y suscribirse. Aquí estoy en el fin del video. No olviden darle un like.